Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hablan con el profesor Erwin Sotomayor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Volvernos a ver. Voy a pedirles a cada uno de ustedes que nos comuniquemos siempre por el chat, por favor, para ya iniciar, digamos, con esta primera sesión de trabajo de esta especialización, ¿sí? Entonces nos comunicamos por el chat. A ver si se me escucha muy bien, también, por favor, les voy a pedir que me escriban. Muy buenas tardes, Elías. ¿Qué tal, Manuel? Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Solinda, Lidia, Victoria. Angie, muy buenas tardes. Suelen, Victoria, igualmente Rubén, Anthony, Belver, Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlos realmente en este nuevo grupo de trabajo para la especialización de la educación básica alternativa. Vamos a ir, digamos, introduciéndonos progresivamente en todo este trabajo de la especialización acerca de los contenidos. Me siento muy contento de tener algunos participantes y que esperamos durante el proceso, digamos, del desarrollo de esta especialización podamos conocernos mejor y aprender qué es lo más importante, ¿no? Bueno, el día de hoy, el día de hoy les quiero comentar, ¿no? Para los que aún recién se están integrando, mi nombre es Ervin Sotomayor, Ervin Sotomayor Obregón. Y, bueno, conmigo vamos a trabajar todo el desarrollo de la especialización de Eva. Voy a pedir a algunos que tienen, digamos, sus audios prendidos. Por favor, que lo apaguen, ¿sí? Sí, algunos tienen sus audios prendidos. Les voy a pedir que lo apaguen, por favor. Muchas gracias. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Mira, a ver, es importante establecer algunos acuerdos de convivencia a nivel, digamos, de este trabajo sincrónico, porque lo que vamos a desarrollar es básicamente un trabajo sincrónico en este momento, en este momento, ¿no? Como les había indicado, vamos a tener estas videoconferencias todos los sábados y va a ser de manera sincrónica. Y luego vamos a desarrollar un trabajo asincrónico con el uso del Padlet, ¿sí? Para eso ya se les ha enviado a ustedes un link para que puedan subir una portada, ¿no? De presentación. Básicamente es para que nos conozcamos. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya han subido el Padlet y se han podido dar cuenta quiénes somos, ¿no? Porque una de las características que tiene nuestra portada es colocar nuestra foto, ¿no? Saber con quiénes estamos interactuando. Eso va a ser fundamental. Entonces, ya lo veremos. Dentro de un momento comentaremos acerca de este Padlet. Si hay la necesidad, digamos, de nuevamente hacer una práctica de su uso, lo vamos a hacer. No hay ningún problema. Entonces, entre nuestras reglas, digamos, que... A ver, Hilda, gracias por apagar tu micro. A ver, fíjense que parte de las reglas es justamente ubicarnos en un lugar iluminado. En algún momento voy a generar, digamos, la posibilidad de participar con ustedes y quiero verlos, ¿no? Entonces vamos a tener que ir conociéndonos también. Por lo tanto, es importante ubicarnos en un lugar iluminado para que podamos observarnos cuando se solicite, ¿no? Cuando haya, digamos, esa posibilidad. Porque en realidad el tema de la conectividad muchas veces no ayuda, digamos, a estar activando de manera permanente nuestras cámaras, porque eso también nos quita conectividad. Y lo que queremos más bien es mayor conectividad para poder establecer un nivel de interacción, ¿sí? Por otro lado, una otra regla fundamental para el desarrollar nuestras actividades es que tratemos de eliminar distractores, ¿no? A nuestro alrededor. De repente hay alguna persona ahí a tu lado que quiere conversar contigo, pero creo que no es el momento, ¿no? Estamos en una, digamos, sesión de especialización y la idea es eliminar todo ese tipo de distractores que están a tu alrededor. Entonces, de repente estás con la radio prendida, con el televisor prendido, o de repente con el Facebook abierto, con tu WhatsApp en funcionamiento. Entonces, esos distractores no ayudan, no ayudan, no facilitan el desarrollo de esta, digamos, sesión. Ok, entonces, voy a pedir a Elvis, a ver, hay algunos que tienen sus audios prendidos, por favor, los apaguemos siempre, ¿ok? Hay que eliminar ese tipo de distractores a nuestro alrededor, ¿no? Que eso va a ser fundamental, digamos, para el desarrollo de nuestra actividad. Por otro lado, mientras uno habla, ¿no es cierto?, pondré el micro en silencio. Eso es fundamental, claro, ¿sí? Porque todos queremos, digamos, participar en algún momento. Entonces, si una persona está hablando, los demás debemos tener el micro apagado, ¿no? Porque eso, de alguna manera, nos va a ayudar también a interactuar de manera efectiva en el desarrollo de nuestra capacitación. Eso es importante, ¿ok? Eso es importante, por lo tanto, yo les voy a pedir que estas, digamos, reglas tratemos en lo posible de cumplirlas, ¿sí? Para poder, digamos, interactuar de manera efectiva. Finalmente, cuando se solicite la participación, no tengamos miedo de participar. Lo podemos solicitar a través del chat o podemos abrir el micro y solicitar, digamos, una participación. Eso es importante porque durante estos primeros, digamos, estas primeras sesiones que vamos a desarrollar, el énfasis, digamos, del trabajo va a estar orientado a la participación, ¿sí? Me interesa conocer tu opinión, ¿sí? Lo que piensas, ¿ya? Lo que, digamos, conoces respecto a lo que estamos conversando. Me gustaría que plantees tus hipótesis, ¿no es cierto? Que seas crítico, digamos, con las acciones que venimos trabajando, que seas cuestionador, problematizador, porque creo que el pensamiento crítico nos va a ayudar a ambos y nos va a ayudar a todos a tener, digamos, un aprendizaje mucho más efectivo, que es lo que queremos durante esta especialización, ¿ok? Entonces, les había pedido la anterior sesión inicial, era una sesión, digamos, introductoria, una sesión introductoria. El día de hoy recién vamos a iniciar la sesión 1. La anterior sesión habíamos estado, digamos, durante una hora aproximadamente conversando y les había pedido a ustedes que revisen, ¿no? Un video que lo compartimos con todos, un video acerca del cambio, ¿no? En los tiempos del COVID. Y luego también les hemos dado un encargo, una tarea que ustedes tienen que presentar un anuncio, ¿no? En una portada. Entonces, me gustaría conversar con ustedes antes de iniciar la sesión, porque más o menos va a ser esta la dinámica de trabajo, ¿cuál es vuestra opinión acerca del cambio, no? Una competencia que se demanda. No hemos hablado, digamos, de esa competencia. Hay un video que yo mismo lo he grabado y que me gustaría que ustedes me den su opinión. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué es lo más resaltante del video que pueden ustedes comentar, que pueden cuestionar? Entonces, este es el momento para poder, digamos, iniciar con nuestra participación. Yo les voy a pedir a los que deseen participar que escribamos, por favor, en el chat, en el chat, ¿sí? Y en el chat me indiquen, yo quiero participar, ¿no? Para que les pueda dar el pase, ¿sí? Todos los que deseen participar y hacer un comentario de este video que han podido observar. Los que no han podido observar, no se preocupen. Sí, no se preocupen porque hay algunos estudiantes que recién se han integrado, pero van a tener la oportunidad de ver el video, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién se anima a hacer un comentario acerca de este video sobre el cambio en los tiempos del COVID? Profesor, muy buenas y buenas a todos los colegas. ¿Cómo está? En el chat también hay un icono en el cual uno puede levantar la mano para no interrumpir. Claro, profesor. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted, profesor? Manuel Antonio Castilvera. Y a profesor Manuel. Con respecto al cambio, mire, nosotros el año pasado y este año son unos años atípicos en los cuales no hemos estado preparados a nivel nacional y a nivel mundial casi en un 80%, ¿no? Especialmente en nuestro Perú, igualmente. Hemos tenido que hacer un cambio drástico y hemos visto las deficiencias y las carencias que ha tenido el Ministerio, tanto de Educación como de nosotros en el Ministerio. que estamos, por eso es que tenemos una brecha muy extensa y muy larga para poder completarla con respecto a esto de Educación. Y este cambio nos ha hecho ser resilientes a todos. Es decir, aparte de cambiar, tenemos que aceptar, asimilar y seguir adelante. No con el hecho de, por ejemplo, contar algo de mi historia o de mi vida, no. En el trayectoria del año pasado he perdido un promedio de tres, cuatro familiares. En estos días que han pasado he perdido dos más familiares. Son seis, siete familiares que estoy perdiendo y otros que están internados. La cuestión de cambio es un cambio total porque nos ha hecho limitarnos en muchas cosas, pero también tratar de salir adelante. Por ejemplo, todos los que estamos acá, de hecho, que hemos perdido o alguien está enfermo con esto del coronavirus, ¿hemos cambiado en qué? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser flexibles y llegar a los demás. ¿Por qué? Porque está que nos atañe. Pensamos, digamos, a la familia, ya no encontramos la misma familia. Segundo, tenemos familias que los han expulsado del trabajo, que trabajaban en la Gloria o en cualquier sitio. No sé qué voy a ir a trabajar, pero voy a ir a Lima. Tú ganas acá 1.500, 1.800, pero en eso no te alcanza. No te alcanza a 1.500 porque voy a trasladar y todo lo demás. Entonces, si tienen hijos. Entonces, todo el mundo ha ido cambiando. Nosotros también. Y aparte de cambiar, estamos innovando. Estamos innovándonos en herramientas tecnológicas, en los conceptos que estamos aprendiendo, en las metodologías y didácticas que se puedan emplear para poder refortalecernos y poder llegar al alumno. Sea en los niveles de EBR, SEVA o EVA, tratar de nosotros hacer esto. Ese es el cambio que estamos. Ser resilientes, adaptarnos, ser humanos, ser flexibles y tratar de siempre seguir adelante. Y de la mano de Dios. O sea, de la mano de la o como quieran llamarle. Respetando siempre la ideología y la teología de cualquiera de los presentes para no tomar de repente alguna discrepancia. Yo respeto ideologías y teologías. Bueno, esa es mi participación con respecto al cambio que hemos tenido a nivel social. A ver, Manuel, solo quiero preguntarte. ¿Tú viste el video que envié? Este, lo vi, profesor, pero sabe que este, mi celular está medio dañado. No dañado, sino dos veces cayó estos donde ponen las con lejía y agua, unos tapercitos para sentar las cosas y sale así en cuadrículas algunas cosas. Ay, ay, ay. Bueno, yo te invito a que lo chequees, por favor, Manuel, ¿ok? Yo estoy pasándolo, he prestado, alquilado una computadora. Y estoy que trato de hacer como, ojalá me capture la página. Ok, ya, Manuel, no te preocupes, no te preocupes, pero, a ver, me parece bien, digamos, tu opinión, me parece interesante, es decir, en realidad estamos viviendo una situación un poco complicada, ¿no?, en todo sentido, y eso demanda, digamos, una reflexión permanente, constante, ¿no? A ver, tenemos también ahí la participación de Elvis. Elvis Izquierdo, me parece que quieres tú participar, tienes el uso del micro, por favor, Elvis. Buenas tardes, maestro Erwin, buenas tardes a todos los colegas presentes en esta tarde. Sí, importante tema en estos, en este tiempo, ¿no?, tiempo difícil, tiempo atípico, como dijo el colega anteriormente, pero que tenemos que estar dispuestos a, a aceptar estos nuevos tiempos, más que todo a enfrentarlos, ¿no?, ¿cierto?, ¿y cómo lo vamos a enfrentar? Tratando de hacer las cosas para cambiar algo, ser algo diferente, ¿no? La pandemia ha cuestionado todo nuestro modelo de vida, todo nuestro modelo de vida, ya sea familiar, laboral, ¿no?, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que proponernos cambiar para el bien de nuestra familia, de nuestra comunidad, para el bien de nuestro trabajo. La fórmula es, pues, a renovarse, ¿no?, tratar de reinventarnos en estos tiempos adversos que estamos pasando. Esa es mi opinión, profesor Irwin, respecto al tema, algo relacionado, lo que está en el video, profesor. Excelente, Elvis. ¿Tú llegaste a ver el video, Elvis? Sí, lo estuve viendo, profesor, en algunas partes lo estuve viendo. ¿No llegaste a terminar de ver todo o...? Sí, sí, lo hice. Una parte, nada más. Dos veces lo he visto, profesor Irwin. Ah, muy bien, muy bien. A ver, muchas gracias, muchas gracias, este, estimado Elvis. Voy a pedir, a ver, a una dama, o a alguna de las chicas que están, digamos, en el grupo, que se animen también a participar, para que hagan su comentario acerca del video sobre el cambio que hemos socializado con cada uno de ustedes. A ver, ¿quién se anima? Antes de que la inviten, ¿no? De repente por ahí hay alguien. Belén, ¿tú quieres hablar? A ver, Jenny. Muy bien, Jenny. Rudy, ¿cómo estás? Te escucho, Jenny. Abre tu micro. Muy buenas tardes, profesor Irwin, y a todos los colegas presentes, ¿no? Quienes estamos aquí trabajando por este medio. Bueno, sí, lo vi el video, ¿no? Y nos habla, pues, del cambio. Esto, pues, en medio de esta crisis, ¿no? En medio del COVID. Y un comentario acerca de ello es lo siguiente, ¿no? Realmente el año pasado, ¿no? Nadie sabía, nadie pensaba, ¿no? Que esa pandemia iba a llegar prácticamente a todo el mundo. Y nos cogió, pues, así de frío. A veces, claro, sí, tenemos que reconocer muchos de nosotros, de los colegas, ¿no? O sea, me incluyo yo. Quizás no teníamos tanto conocimiento en lo que es el trabajo por el SU, el trabajo por el MIT, y tantas cosas desconocíamos. Pero a causa de lo que vino la pandemia, ¿no? Sí o sí. Teníamos que aprender, teníamos que indagar, investigar, ¿no? O sea, tratar de llegar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo enseñarles? A ver, ¿cómo? ¿Qué estrategias? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, gracias a esto, hizo también, ¿no? Que nosotros, los profesores, sí o sí teníamos que prepararnos. Porque no podíamos quedarnos así. Realmente quienes, o los perjudicados, eran realmente, pues, nuestros estudiantes. Entonces, al respecto, teníamos que hacer algo, ¿no? Y esto fue prepararnos, tal vez a unos cursos virtuales, o tal vez acudir, en este caso, ¿no? A los profesores de computación, entre nosotros, apoyarnos, ¿no? Esto, pues, nos sirvió de mucho, de mucho, y realmente, ¿no? Aprendimos muchas cosas, ¿no? Como en el video nos, este, como en el video nos explica, ¿no? Todo, ¿no? Todo detallado, cómo es, en qué cosas nos afectó. Entonces, eso, pues, sí o sí teníamos que trabajar a lo que pase, ¿no? Nosotros teníamos que seguir adelante, teníamos que poner de nuestra parte, ¿no? Que eso es, creo, lo principal, lo primordial, esto, ¿no? Tratándose de un docente, tenías que poner de tu parte, ¿no? Para llegar a tus estudiantes, para poder mejorar, para poder, este, aprender, y también, ¿no? Mencionar, o ponerte a pensar, ¿en qué? ¿En qué más estamos dificultando? ¿Qué? ¿Qué más tenemos que aprender, ¿no? Y, sí, no realmente el COVID, ¿no? Nos trajo muchas, muchos aprendizajes, y seguro que día a día también tenemos que mejorar. Bueno, es un breve comentario de parte mío, profesor Herbie. Muy bien. Maestro, no sé si me permite, por favor. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Con Sixto Maestro, Sixto Palomino Pozo, del departamento de Apurímac, de la provincia de Chincheros. Hola, Sixto Palomino, ahí dice Carlos Palomino, debe ser de tu hijo. Ok, vamos, Sixto. En principio, Maestro, solamente como una sugerencia, bueno, creo que este tipo de comunicación, a través del Zoom, nos va a hacer de que nosotros participemos, digamos lo que pensamos. No, a veces no comparto estar escribiendo por el chat, porque muchas veces, las preguntas no son leídas, y cuando uno quiere expresarse, a veces no lo puede hacer, a través de la escritura. Creo que, no sé si aceptaría mi sugerencia, Maestro, a los demás colegas, de repente un tiempo limitado, donde participemos de esta manera, de manera verbal, en este medio de comunicación. Sí, Maestro, como ya mencionaron los colegas, que ya me antecedieron, efectivamente, el Maestro, del siglo XXI, del 2021, tenemos que sufrir diferentes cambios, tenemos que adecuarnos, a las transformaciones tecnológicas, a las transformaciones, tal vez, también pedagógicas, que ahora, este tipo de pandemia, lo requieren. Como decía Andrés Oppenheimer, edúquense el que puedan, desgraciadamente, eso hemos llegado, ya que el gobierno, nos ha aislado, en estas circunstancias, de las tecnologías, uno mismo, a través de este tipo de cursos, nos estamos preparando, por eso decía, y comparto la idea, de este gran periodista, edúquense el que puedan, y eso lo estamos haciendo, estamos enfrentando los retos, los cambios, la transformación, en cuanto a la tecnología, en cuanto al tema pedagógico, creo que, hoy más que nunca, de esta fortaleza, que nosotros tenemos, como maestros, esta iniciativa, de poder, buscar el cambio, la transformación, la renovación, vamos a hacer, que nuestros estudiantes, aún en las dificultades, que ellos tienen, en estos momentos, tremendos, sobre, el uso de la TIC, tal vez muchos, en este año también, pues no puedan, entrar, ni mucho menos, asistir a las clases virtuales, pero es un reto enorme, para nosotros los maestros, para poder compartir, este tipo, de trabajos pedagógicos, lo estamos haciendo, gracias a la institución, que usted representa, nada más, decirle a los maestros, que sigamos adelante, con esfuerzo, aún en las dificultades, muchas gracias maestro. Excelente, Sixto, muy amable, a ver, ¿Alguien más, desea participar en este momento? Percy, estás con el micro abierto, Percy Mamani, igual Fidel Correa, le voy a pedir entonces, que apaguemos por favor, a ver, ¿quién, quién desea participar? ¿Me indicó por favor? Prende nomás tu micro. Fidel Correa Dávila. Hola Fidel, ¿cómo estás? El cambio, una competencia que se demanda, yo he escuchado el video, y me han gustado, tres cosas fundamentales, primero, la incertidumbre, que en la incertidumbre, podemos lograr cambios, podemos aprovechar, la incertidumbre, para cambiar, para prosperar, yo creo que ese, es un punto básico, ¿no? A veces en medio de las dificultades, podemos cambiar, y un punto para el cambio, es lo que también se mostraba en el video, que me gustó también interesante, que es el punto dos, es el actuar, yo creo que en el actuar, vamos a ver tres cosas fundamentales, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo, con lo que esté manifestado ahí en el YouTube, en el video, es indagar, experimentar, y aprender, ¿no? Y creo que lo que más me ha impactado, aparte de la indagación, y la experimentación, es el aprender, porque hay cosas que también podemos desaprender, que nos dificultan, el lograr cambios en nuestra vida, en este tiempo de competencia, en este tiempo de demanda, y aprender de las cosas que no desconocemos, ¿no? Como hay muchas capacitaciones gratuitas, que se manifestaron, y eso es verdad, pero Educa está dando muchas capacitaciones, también el Ministerio de Trabajo, como usted lo ha manifestado, y otras entidades, y podemos aprovechar de esas coyunturas, para poder aprender, y superarnos, ¿no? Y quiero terminar la tercera parte, que también, yo creo que es parte del cambio, la creatividad, la creatividad es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Como ya lo he manifestado, tenemos que pasar de la resistencia, luego a la adaptación, y ser creativos, yo creo que el punto máximo es la creatividad, porque no debemos quedarnos solamente en la adaptación, sino también hay que crear, y la creación es parte de la autonomía del ser humano, yo creo que es fundamental, gracias. Muy bien, Fidel, bueno, te agradezco, Fidel, por la participación, realmente estaba un poco preocupado, les digo, con toda sinceridad, me parece interesante, todas las opiniones de Manuel, de Elvis, de Jenny, de Sixto, pero tengo que ser crítico, también, porque de eso se trata, en esta especialización, yo les he pedido que observen un video, y en realidad, hay algunos aspectos claves, puntos, digamos, claves del video, que no lo mencionaron, que ya lo mencionó Fidel, ¿sí? Entonces, yo les voy a invitar nuevamente, a observar el video, es importante, digamos, centrar nuestra atención, en relación a la pregunta que se les plantea, porque eso es, digamos, parte de la coherencia, también, en los procesos de aprendizaje, si uno quiere lograr una especialización, en educación básica alternativa, es decir, tener un nuevo título de la especialización, es importante, que cumpla las consignas, eso es fundamental, y seamos críticos y creativos, ¿está bien? Cumpliendo las consignas, pero de manera crítica y creativa, entonces, yo quiero invitarlos a todos, nuevamente, a observar este video, que es aproximadamente de 16 minutos, no les va a tomar mucho tiempo, sean críticos, cuestionen, digamos, desde su mirada del video, yo les voy a volver a enviar al WhatsApp, para que ustedes lo analicen, porque efectivamente, como nuestro querido amigo Fidel manifiesta, el video empieza, digamos, haciendo un análisis, primero, de la transformación, de la importancia de la transformación, y ahí hay un autor interesante, español, que nos habla de una, digamos, de una fórmula, ¿no? ¿qué implica ese proceso de transformación, ¿no? Respecto al cambio. Me gustaría que ustedes lo vean, para que, digamos, a partir de ello, lo comenten, hemos ido hablando también, de cómo gestionar, digamos, en tiempos de cambio, ¿no? La incertidumbre, porque en realidad, las personas, no necesariamente, frente al cambio, actuamos de la misma manera, tenemos distinto tipo, digamos, de manifestaciones, respecto al cambio, no todos, no todos, tenemos, digamos, una forma de responder, ¿no? Asertivamente, al cambio, entonces, para ello, hay algunas fórmulas, que yo les he estado planteando, desde los enfoques del cambio, porque muchos podemos resistirnos al cambio, otros podemos adaptarnos, otros podemos crear el cambio, y parte de ello, vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Parte de ello, vamos a hablar, pero quería, digamos, un poco conocer, de cada uno de ustedes, vuestras opiniones, vuestras apreciaciones, y me estoy dando cuenta, de quién, digamos, está, este, revisando los materiales, quién no revisa los materiales, porque eso es importante, en este proceso de especialización, yo les voy a pedir, que revisen los materiales, ¿no? Y que seamos críticos, respecto, digamos, al desarrollo de estos documentos. El tema de, digamos, de participar por medio, por medio del micro, es importante, pero, lamentablemente, no vamos a poder participar todos, ¿sí? Como ustedes se han dado cuenta, nos tendríamos que pasar hablando durante las dos horas, y de eso no se trata. El chat, personalmente, a mí me sirve para leer, sexto, ¿me entiendes? Cuando ustedes participan en el chat, yo sí miro el chat, estoy pendiente del chat, entonces, es importante ir interactuando, ¿no? Entonces, este, de repente es una hipótesis, lo que tú estás planteando, que me parece válida, ¿no es cierto? Habría que ir, digamos, indagando si es cierto que no leen, digamos, este, el chat, pero, este, personalmente, yo lo veo útil, ¿ya? Para poder saber quiénes opinan, porque no todos hablan, todos quieren, digamos, este, también participar, de repente, de manera escrita, y además se aprende así, estimado Sixto. Las personas aprendemos, no solamente, digamos, de forma cognitiva, hablando, sino también escribiendo, yo cuando registro datos, aprendo bastante, a mí me encanta registrar, escribir, esa es, digamos, parte de mi metodología de aprendizaje, entonces, todos tenemos distintos estilos, pues, ¿no? De aprendizaje, entonces, sin temor, sin miedo, yo les voy a pedir a todos que participen, sea de manera, digamos, oral, a través del micro, o también por el chat, ¿ok? Entonces, miren, quiero, quiero continuar comentando sobre la portada, he estado chequeando la portada, y no todos hemos presentado nuestra portada, aquí está la portada del Padlet, este es el Padlet, ¿no? Ahí, digamos, el Padlet está a nombre de uno de los administradores del grupo de capacitación, de Ernesto Santa Cruz, ahí está el nombre, entonces, aquí estamos subiendo nuestras actividades, a ver, voy a pedir a los de la oficina, no sé, han abierto el micro, por favor, este es el Padlet, acá tenemos ya algunos partidos, los participantes, ¿cuál es la ventaja, de, digamos, de utilizar este, digamos, esta plataforma bien sencilla, ¿no? Porque es un repositorio donde puedo subir, yo, mi información, mis productos, yo puedo abrir cualquiera, digamos, de estos, este, de estas tareas que ustedes han subido, y me puedo ir enterando de cómo han desarrollado las tareas, ¿no? Entonces, por otro lado, nos sirve también para compartir, para socializar entre todos las actividades que hacemos, es decir, yo puedo ingresar a cualquiera, digamos, de estas tareas, ¿no? como estudiante, y también puedo darme cuenta de cómo trabajan mis compañeros, a diferencia mía. Entonces, nos va a servir el Padlet, yo les voy a pedir que utilicemos siempre el Padlet, si no has elaborado tu, tu portada, no te preocupes, para la siguiente, me imagino que la portada de ahí va a estar bien, este, elaborada, estamos iniciando este proceso de especialización, algunos se han incluido recién en este proceso de, de la especialización, entonces, todos tenemos que tener acá, digamos, nuestra portada como primera tarea que hemos solicitado. A ver, entonces, esta primera sesión, lleva el título de la participación y facilitación con adultos, esto es importante, es decir, cómo debemos participar, ¿no? Y cómo debemos promover esa facilitación con adultos, porque ustedes son los que van a trabajar con adultos, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes trabajan en la educación básica, algunos de repente ya en la educación superior, pero trabajar, digamos, este, con jóvenes y adultos de la EVA, tiene su peculiaridad, tiene su peculiaridad, y eso es fundamental. Muy bien, Victoria, que te hayas integrado recién, Renzo, no te preocupes, vamos a pegarlo, vamos a ir aprendiendo poco a poco en el uso del Padlet, ¿sí? De eso se trata, progresivamente vamos a ir aprendiendo durante estos días, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, esta primera sesión tiene como, como, digamos, perdón, este primer módulo implica un conjunto de sesiones, una de ellas tiene que ver con la participación y facilitación con adultos, lo que en este momento vamos a trabajar, ¿ok? la segunda sesión, es decir, el próximo sábado, vamos a ir trabajando sobre el aprendizaje, ¿no es cierto?, en los adultos, cómo se da el aprendizaje, la tercera sesión va a estar orientada a los procesos cognitivos y la demanda cognitiva para adultos, ¿sí? Y luego vamos a, digamos, a ubicarnos en el contexto general de la educación para adultos, ¿no? Digamos, revisando algunos documentos. Entonces, el día de hoy el propósito es analizar, comprender el sentido y el aprendizaje de la educación de adultos, esta es una competencia general que lo vamos a ir trabajando durante todo el proceso de la, de la especialización, ¿sí? Y cuáles son los aprendizajes, digamos, de este módulo, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje de este módulo? Uno, que vamos a comprender la educación de adultos en el contexto actual, ¿sí? Es la idea, comprender esta, digamos, educación de adultos en este contexto que estamos viviendo en estos últimos años. Y, por otro lado, conocer y apropiarse del uso del aplicativo de las tecnologías de la información y comunicación para el fortalecimiento de tu rol formativo en la EVA. Y uno, digamos, de los aplicativos que vamos a trabajar con fuerza es el Padlet, ¿sí? El Padlet, ¿no? Como, digamos, una herramienta para poder nosotros subir, bajar, digamos, información, para compartir, para poder establecer un trabajo colaborativo también entre todos, ¿sí? Entonces, en los desempeños que se espera en esta particular sesión es vuestra participación, vuestra interacción en esta conferencia interactiva. Me parece interesante que participe Manuel, Elvis, Sixto, Fidel, pero los demás también tenemos que tener un nivel de participación. si no es a través del micro, si no es a través del micro, lo tenemos que hacer a través del chat, ¿ok? Porque a mí me interesa saber qué es lo que opinan, qué es lo que preguntas, cuál es tu inquietud, entonces, yo necesito saber lo que tú piensas, ¿no? Entonces, esta elaboración de este dashboard, de este tablero, de este Padlet, va a ser, digamos, durante estas dos o tres sesiones, tenemos que ir manejando de mejor manera, es sencillo, digamos, este Padlet, para que ustedes suban y bajen la información, por lo tanto, va a ser parte de nuestros desempeños que vamos a desarrollar. A ver, ¿en qué contexto debemos educar hoy en día? Fíjense, estamos viviendo un contexto del COVID, ustedes ya lo han manifestado, es un contexto atípico, como lo dijo Manuel, es cierto, es un contexto totalmente atípico, totalmente diferente, ¿no? Y en este contexto tenemos nosotros que, digamos, organizar nuestra fórmula pedagógica como docentes, ¿sí? ¿Y a qué sociedad nos enfrentamos? Los educadores nos enfrentamos a una sociedad en realidad un poco compleja, distinta en todo sentido, y vamos a ir un poco analizando a la luz, digamos, de lo que les voy a presentar. Hemos vivido nosotros, y esto ya con Alvin Toffler, ¿no? Alvin Toffler, con el que nos habla hasta la tercera ola, y también escribió ya parte de sus artículos para la cuarta ola, pero también Peter Draque, que es, digamos, otro gran autor que nos habla de la sociedad, digamos, de las sociedades nos habla, ellos nos han ido, digamos, presentando de que hemos transitado por diversas sociedades, ¿no? Por un, primero por esta sociedad del siglo de oro, donde se inventó el papel, que ustedes ya conocen, y este, el invento del papel ha generado, digamos, que el conocimiento y la información crezca, ¿no? Digamos, ha sido, digamos, uno de los hitos fundamentales, ¿no? En nuestras épocas, ¿no? Como dices tú, Elías, estamos en una coyuntura de la pandemia, ¿no? Que afecta, evidentemente, la economía mundial, y a eso vamos a llegar en estos momentos, Elvis, a ver, fíjense, luego hemos pasado de esa sociedad del siglo de oro, a una sociedad más industrial, ¿no? La segunda ola, que llama Alvin Toffler, y en esta segunda ola, la máquina reemplaza al hombre, ¿no? Como ustedes se han podido dar cuenta, este, antes, este, un tractor reemplazó, pues, más de 100 personas, entonces se perdió el trabajo, era un contexto que se vivía, se inventa la imprenta, y con la imprenta nace, pues, las grandes bibliotecas, la prensa se activa, y nuevamente el conocimiento y la información se incrementa, entonces hemos venido transitando, digamos, por este tipo de sociedad, luego, hemos pasado a una sociedad de la información, y aún todavía, en Latinoamérica, estamos viviendo en esta sociedad de la información, ¿no? Donde aparece la computadora, el uso de internet, y el uso, digamos, de la educación virtual, la educación virtual, en realidad, ya es desde hace mucho tiempo, ya desde hace muchos años, se viene empujando el tema de la educación virtual, pero de repente ha sido aquí, en nuestro país, y en toda la zona de Latinoamérica, donde ha impactado con fuerza el tema de la educación virtual, ¿no? En donde muchos maestros que estamos acostumbrados, me incluyo a la educación presencial, hemos tenido que ir aprendiendo, ¿no es cierto?, un conjunto de aplicativos para desenvolvernos, ya lo ha mencionado también Jenny, el uso del Meet, el uso del Zoom, Microsoft Teams, etcétera, ¿no? Un conjunto, digamos, de aplicativos, pero son, digamos, parte de esa sociedad de la información, en la cual hemos ido, digamos, este, viviendo, y de esta sociedad de la información, nacen algunas dificultades, ¿no? Y aquí vamos, digamos, a ir resaltando algunas dificultades, ¿no? A ver, este, y una de ellas es que nos hemos vuelto más pasivos, desde esta sociedad de la información, más pasivo, el hombre es más pasivo, hay una inactividad física mental, es increíble, pero, este, la sociedad de la información ha generado que existe inactividad física mental, como ya nos entregan, digamos, por el internet resumido, un determinado contenido, ya no leemos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una inactividad física, porque como apareció el control, el control apareció para apagar, digamos, tu televisor, ya no quieres pagar, ya no quieres pararte, ¿no? A apagar, digamos, el televisor, es más, si se pierde el control en casa, o se malogró el control en casa, nos desesperamos, ¿no? Nos desesperamos, nadie quiere ir a apagar el televisor, y a veces nos quedamos hasta dormidos con el televisor prendidos, es increíble, ¿no? Pero, pero eso es, digamos, parte, digamos, de esta sociedad de la información, donde la inactividad física y la inactividad mental es una de las consecuencias, pero, por otro lado, esta sociedad de la información, también ha traído consigo una eclosión de la información, y cuando hablamos de la eclosión de la información, nos referimos a la abundante información. Ustedes ingresan ahora al internet y pueden bajar cantidad de libros en PDF y de manera gratuita, y libros actualizados, ¿ah? Libros del momento, se pueden, digamos, descargar, es decir, es decir, hay una eclosión de la información. Entonces, estamos, digamos, en esta sociedad de la información, viviendo aún en algunas partes del mundo, en esta sociedad de la información, donde nos estamos, digamos, articulando a este uso del internet, de la educación virtual, pero, ya, digamos, en algunos escenarios también del mundo, han transitado a otro tipo de sociedad. Es esta sociedad del conocimiento, ¿sí? Donde, digamos, la información, se hace conocimiento. ¿Cómo lograr que la información, esa información que está, digamos, ahí, en el exterior, en el entorno, realmente podamos nosotros capturarla, ¿no? Y realmente nos ayude a desarrollar el conocimiento. Porque la información es para desarrollar el conocimiento. Digamos, eso es lo fundamental de la información. Por lo tanto, este, en este tipo de sociedad del conocimiento, ¿qué se demanda? Se demanda, por ejemplo, que nosotros tenemos que ser eficientes, pero también eficaces. No nos olvidemos que la efectividad, y acá hay una obra interesante que se llama Las Tres Fs, Las Tres Fs, ¿no? Y nos hablan de la efectividad. Cuando uno es efectivo, es eficiente y es eficaz. Cuando uno es efectivo, es eficiente y es eficaz. ¿Por qué es eficiente? Porque es muy bueno en las estrategias, en el cómo, en el desarrollo, en el proceso. Es por eso es eficaz porque no solamente es bueno en el cómo, sino también en los resultados. Tiene logros, tiene productos. Entonces, cuando un docente, cuando un profesor, un profesional de la educación, es muy bueno enseñando, con sus estrategias, con sus estrategias, con su metodología, y tiene logros de aprendizaje, ¿no es cierto? Buenos logros de aprendizaje, porque sus estudiantes tienen buenos resultados, estamos diciendo que es un docente efectivo, ¿sí? Por lo tanto, hay una articulación ahí entre esa eficiencia y esa eficacia. En esta sociedad del conocimiento también nace, digamos, el nuevo hombre, el homo faber, el hombre que fabrica, el hombre que fabrica. Y hoy en día, en esta sociedad del conocimiento, estamos fabricando de todo, ¿sí? Ana, ustedes saben que, este, las personas, digamos, para poder desenvolvernos, para satisfacer nuestras necesidades, tendemos a fabricar muchas cosas, ¿sí? Entonces, la tecnología nos ha ayudado, ¿no? Nos ha ayudado bastante, digamos, para poder fabricar. Estamos en estos tiempos de fabricación. Hacer un aplicativo es una fabricación, es parte, digamos, del rol prosumidor que tiene cada persona, del rol prosumidor, porque cuando una persona es prosumidora, produce información, no se olviden. Genera el cambio, crea, construye, diseña. Entonces, eso es fundamental, digamos, desde la lógica del homo faber, del hombre que fabrica, ¿no? Que estamos, digamos, viviendo en esta sociedad. Sin embargo, el hombre sigue siendo increíblemente más pasivo, ¿ya? Cada vez más pasivo. Si bien hay personas que fabrican, que diseñan, ¿no es cierto? Hay personas, digamos, imaginativas, pero, por otro lado, también, nos hemos vuelto cada vez más pasivo, hay menos lectura, ¿sí? No nos gusta leer, nos aburrimos con facilidad ya de leer todo un texto, porque, en realidad, la información y la sociedad del conocimiento nos proveen información ya más resumida, más concreta, y nace también esta idea de la procrastinidad, ¿no? La procrastinidad es un, una enfermedad de este, digamos, de esta sociedad del conocimiento, ¿no? ¿Qué implica la procrastinidad? postergar para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso es la procrastinidad. Postergar para mañana lo que puedes hacer hoy. Hemos tenido, digamos, la oportunidad, digamos, de este, poder observar un video, pero de repente no lo hemos visto, porque había otra actividad, de repente, un poco más importante, no lo sabemos, ¿sí? O simplemente miraste parte del video, y postergaste la oportunidad de terminar de ver el video, ¿no es cierto? Procrastinidad, a eso se llama procrastinidad. Entonces, no podemos, digamos, en esta sociedad del conocimiento, caer en la procrastinidad, ¿sí? Si tenemos que desarrollar una actividad, iniciemos la actividad, y cerremos la actividad. Eso es fundamental. Si vas a leer un libro, comienza a leer el libro, y termina de leer el libro, pero no lo dejes a medias, porque si no eres procrastino, ¿sí? Si vas a lavar la ropa, entonces, lava la ropa desde el principio hasta el final, pero no dejes tu ropa ahí, tu ropa está remojando, ¿no es cierto? Y nadie, y nadie lo lava. Se está pudriendo tus medias ahí en el balde, ¿sí o no? Eso no sucede, porque existe, digamos, esta enfermedad que se denomina la procrastinidad. Postergar para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, eso es parte, digamos, de la sociedad del conocimiento que se evidencia hoy en día. Estamos en una sociedad del conocimiento donde la memecracia, digamos, ya es usual, ¿no? Salen un conjunto de memes, estamos acostumbrados, digamos, a leer este tipo de información, memes, imágenes, ¿no es cierto? Para algunos chocantes, para algunos divertidas, pero también que expresan, que comunican, que informan, ¿no? Hay una nueva, pues, revolución social hoy en día. Digamos, hemos ingresado, digamos, a esta era de los TikTok, ¿sí? Y muy pronto se vienen seguro algunas capacitaciones en TikTok. Hasta yo estoy pensando hacer capacitaciones ya en TikTok. ¿Por qué? Porque el TikTok está llamando, está empatizando con el, digamos, con el usuario, ¿no? Con facilidad. Entonces, estamos pegados al celular, mirando, ¿no? Las novedades que nos ofrece el TikTok. Estamos en esa era, estamos en ese, digamos, momento de esta sociedad del conocimiento. Y eso es parte, pues, del homofaber, ¿no? El homofaber es el que fabrica los TikTok, el homofaber es el que fabrica y elabora esas, esas memecracias, ¿no? Pero por el otro lado, no solo mirando, digamos, lo positivo, sigue habiendo crisis de participación. Y esa crisis de participación, increíblemente, se manifiesta también, digamos, en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? No queremos participar, no nos involucramos, digamos, en el desarrollo de la comunidad, nos hemos vuelto más individualistas, menos colectivistas, desconfiamos de los demás, ¿sí? Esa mentalidad comunitaria que tenían nuestros pueblos indígenas se ha ido perdiendo progresivamente. Los mismos pueblos indígenas están dejando de lado esa, esa mentalidad comunitaria, el hay ni la minca, todo eso se está perdiendo, increíblemente. Entonces, necesitamos recuperar todos esos saberes ancestrales, e insertarlo en el currículum desde una perspectiva intercultural. Y eso es lo que vamos a trabajar también en el curso, el enfoque intercultural. ¿Cómo se tiene que trabajar desde un enfoque intercultural en la educación? Va a ser, digamos, una de las tareas que vamos a ir trabajando. Por eso existe menos consumo de la cultura tradicional. Increíblemente, ¿no? Ya lo ha ido mencionado también Manuel, este, muchos, digamos, de nuestros familiares, producto del COVID, nos han dejado, y este, y también, este, sabemos que, muchos de, de nuestro entorno, estamos aprendiendo, digamos, a recuperar esos saberes ancestrales, para poder cuidarnos y enfrentarnos al COVID, ¿no? Por ejemplo, en vez de ir tomando, digamos, una pastilla de ivermectina, o esas pastillas, digamos, que la ciencia ha producido, estamos recurriendo, digamos, a nuestras hierbas tradicionales, ¿sí? Y están funcionando las hierbas tradicionales, estamos confiando en nuestras hierbas tradicionales, estamos dejando de tomar gaseosa, de tomar algunas otras bebidas, y a tomar nuestros matecitos, ¿no es cierto? Nuestras infusiones, ¿no? Mayor limón, estamos aprendiendo a, digamos, a, digamos, a disfrutar ahora de las frutas, de los cítricos, a ti que no te gustaba comer mucha mandarina, mucha naranja, ahora lo estás haciendo, tú que no comías, o que no tomabas tu limonada, ahora todas las mañanas tomas tu limón, con tu agüita, porque al juntarse el limón con la saliva, tu cuerpo es alcalino, ¿no es cierto? Y al ser tu cuerpo alcalino, entonces, se generan defensas frente al coronavirus, todo eso lo hemos ido aprendiendo, pero eso es importante, digamos, recuperarlo, recuperar ese consumo de la cultura tradicional, va a ser fundamental, desde una perspectiva intercultural, sin embargo, se está perdiendo, y somos nosotros los docentes quienes tenemos que ir promoviendo, digamos, esta mirada más intercultural, para hacer frente a esta sociedad del conocimiento. ¿Qué más? Hoy en día existe la colaboración abierta, fíjense que el Padlet, el Padlet que vamos con ustedes a compartir, es un espacio de colaboración abierta, ¿por qué? Porque en el Padlet voy a subir mi trabajo, también va a subir mi par, otro trabajo, mis otros compañeros van a subir otros trabajos, y yo al observar, al leer los trabajos de mis compañeros, también voy aprendiendo, también va a haber un nivel de comparación, para decir quién desarrolla mejor su trabajo, quién, cada uno de nosotros nos podemos autoevaluar, gracias a esa colaboración abierta, que se da en el Padlet. Estamos viviendo, digamos, en esa sociedad de la colaboración, digamos, abierta, y hay distintas herramientas, ¿no? Para poder, digamos, establecer esa colaboración abierta. El uso de aplicativos y de plataformas, que es, digamos, en realidad, algo que debemos nosotros hoy en día ir aprendiendo, por lo tanto, tenemos que fortalecer nuestras competencias digitales. Es fundamental que todo docente fortalezca sus competencias digitales. El uso, digamos, de la cultura de la nube. Mire, increíblemente, antes guardábamos la información en los libros, ¿sí? Luego, este, guardábamos en la biblioteca, luego guardábamos en la computadora, en USB, ahora todo se guarda en la nube. Ahí está nuestra información. La mayoría de mis archivos siempre los subo a la nube, y de ahí lo descargo desde cualquier parte del país, para desarrollar estos procesos, digamos, de capacitación. Entonces, la cultura de la nube, ya, hoy en día, es una práctica, ¿no? Es una práctica que, en realidad, se viene trabajando desde hace muchos años, pero ahora se está generalizando la cultura de la nube. Yo les voy a, digamos, a facilitar unas lecturas interesantes, para poder ubicarnos en esta sociedad del conocimiento. Es importante ubicarnos en la sociedad del conocimiento, porque esto va a decantar en el tipo de profesional que quiero ser. ¿Cómo quieres actuar, pues, en este, en este tipo de sociedad como docente? Tú que vas a, digamos, a ser especialista en educación básica alternativa. Tenemos que ubicarnos en esta sociedad del conocimiento, y tenemos que tener una mirada crítica de la sociedad del conocimiento, para actuar en esta sociedad del conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra aprender las tecnologías. Es una responsabilidad nuestra trabajar con el Padlet, ¿sí? Entonces, las exigencias son cada vez mayores, ¿no? Algo que no comentaba en el video, o mejor dicho, sí, sí, sí creo, me parece que lo comenté en el video del cambio. Si no cambias, te cambian. Digamos, esa era una conclusión que yo manifestaba en el texto. Si no cambias, te cambian. Es decir, yo no voy a cambiar, yo soy así, así me he criado, así mis papás me han educado, así he estudiado, yo no voy a cambiar. Esa mentalidad es tradicional hoy en día. Si no cambias, te cambian. Y un solo ejemplo te voy a dar. El COVID nos cambió a la fuerza. Tú que estabas acostumbrado a salir a la calle, que ibas y retornabas tarde, ahora cómo actúas. Ahora estás en casa, te has vuelto más hogareño, hasta preparas el desayuno, hasta has cocinado para tus hijos. ¿Qué ha sucedido? Cambiaste, no porque tú quisiste, sino porque, digamos, la circunstancia, la circunstancia nos ha invitado a tener otro tipo de mirada en este contexto. Entonces, es importante, digamos, analizar lo que estamos viviendo de manera crítica, ¿no? A nivel personal, pero por otro lado, también a nivel profesional. Es decir, el análisis no debe perderse de vista, siempre, no solo mirando a la persona, que es lo fundamental, la persona, sino también mirando al profesional, porque la especialización que vas a desarrollar el día de hoy, es para ser un profesional especialista en la educación básica alternativa. Y un profesional especialista en la educación básica alternativa, domina, maneja, gestiona la información en esta sociedad del conocimiento, ¿no? Maneja la cultura de la nube, usa aplicativos, desarrolla la colaboración abierta. Entonces, vamos de manera gradual a trabajar durante el proceso, digamos, de esta especialización, en el marco de estas competencias digitales. Y progresivamente vamos a ir incorporando en nuestra práctica, de formación, ¿ok? Progresivamente. ¿Me estás escuchando, ¿verdad? Si me estás escuchando, yo quiero pedirte que me escribas en el chat. A ver, ¿me estás escuchando, sí? Me parece interesante lo que dice Suelen, la sociedad ha cambiado también, los conocimientos también suelen, el conocimiento tiene fecha de vencimiento, pues, el conocimiento tiene fecha de vencimiento. Como tú también dices, Let, mira, Let, no tú nos hablas sobre el cambio, ¿no? Que hace algunos años es vital el cambio, tenemos que aprovechar la situación y adaptarlo. Está bien, lo que dice es Let, pero es importante no solo adaptarnos, sino generar el cambio, ¿ok? Me parece bien, digamos, la interacción que ustedes desarrollan en el chat. Personalmente, yo lo aprovecho, porque me gusta, digamos, que ustedes participen, que tomen conciencia, digamos, de lo importante de estos espacios. ¿Y para qué yo les pido que escriban en el chat? Para interactuar. Porque hoy en día, ¿cómo sé que me están escuchando? Cuando ustedes escriben en el chat, y esto se está grabando. Entonces, como se está grabando, yo sé quién está participando y quién no está participando, ¿sí? Y me parece bien, el cambio evidentemente es relativo, ¿sí? Depende mucho del tiempo. Por eso estamos hablando de las sociedades líquidas, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en una sociedad donde evidentemente, como ustedes lo han dicho, el conocimiento tiene fecha de vencimiento, así como la leche gloria vence, ¿no es cierto? El aceite vence, el conocimiento también vence, ¿sí? De repente tus conocimientos, ¿no es cierto? Se tienen que deconstruir para reconstruir nuevos conocimientos. Por eso estás desarrollando una especialización. Entonces, tenemos que ir, digamos, actualizando todo ello. Y eso vamos a ir trabajando en lo posible durante de esta especialización. ¿Ok? Muy bien, tenemos que salir de nuestra zona de confort, en esa zona de seguridad. Yo los invito nuevamente, y les digo de manera crítica, a ver. Una consulta. Perdón. Manuel, sí, Quiere participar, ¿verdad? Sí, porque estaba participando en el chat. A ver, Manuelito, me dice que no, no, no es cuestión de discrepancia, sino que acá estamos para aprender, ¿no? Y gracias a usted y a todos los colegas, porque todos tenemos algo que aprender. El conocimiento tiene fecha de vencimiento, me parece que ciertas, 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 este, en ciertas áreas, creo que hay fecha de caducidad, o hay cambio, hay modificaciones, hay ampliación, ¿no? pero, por ejemplo, en matemáticas, pitágoras, alquímedes, las teoremas, es desde la antigüedad, ¿no? Entonces, no han cambiado, solo que han cambiado solo los libros, las carátulas, todo eso, pero el procedimiento, la forma como se trabaja o como se enseña, es la misma. Creo que, como dijo un colega, unos colegas anteriormente, usted también lo dijo, es relativo, ¿no? Es relativo, en el tiempo, y es relativo también en la forma en la que se realiza en su día o momento, a los cambios de acuerdo a las cuestiones, este, a los, a los, a las personas que llegan al Estado y cambian de repente el enfoque como el que se debe manejar, realmente, la situación educativa. Pero, fecha de caducidad en ciertas, sería en ciertas áreas, pero no de caducidad totalmente, sino que quedan letargadas ahí para ser modificadas o ampliadas con estas nuevas tecnologías, con esta nueva investigación, que se resuman, sí, que se acoplen, sí, más conocimiento, más, más información para un mejor desarrollo, ¿no? De, de las capacidades, tanto de personales, profesionales, y, y especialmente de los pupilos o de nuestros alumnos, ¿no? Eso es lo que quería acotar, no, no, sin, sin salvedad de, de, que malinterpreten o digan, no, esto es así, no, acá estamos para sumar y avanzar y aprender, eso, eso, y, y, y gracias a todos. Muy bien, Manuel, en realidad tienes mucha razón, como tú acabas de decir, es relativo, por ejemplo, hay valores que no pueden cambiar, este, Manuel, ¿no es cierto? Hay valores, ¿no? Hay principios, por ejemplo, que los principios se expresan, digamos, en ciertas virtudes, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente van a poder cambiar, por lo que tenemos que ir, ¿no es cierto? Y es parte, digamos, del conocimiento, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, ¿no es cierto? Es responsable, evidentemente es un valor, es un conocimiento, ¿no? Que no va a tener, pues, una fecha de caducidad, más bien tenemos que ir fortaleciendo y cada vez ser mayor, cada vez ser más responsables, digamos, en el desarrollo de nuestras acciones. No estamos generalizando, Manuel, pero me parece viento alerta, para que, digamos, no se entienda como una generalización. Por eso eso me ayuda, digamos, a que, digamos, todos ustedes tengan una mirada bastante crítica, ¿no? El conocimiento ha evolucionado, Suele, como tú acabas de decir, ¿sí? Ha evolucionado, ¿no? Entonces, este, y allí como dice Eber, por ejemplo, que, este, hay cambio también que se desarrolla, se desarrolla el cambio según la necesidad, ¿no? Hay, digamos, una necesidad y producto de esa necesidad se desarrollan, pues, los cambios, ¿no? Muy bien, y no estar reprimidos, y no estar distraído, muy bien, Basilio, Basilio, el conocimiento es importante, sin conocimiento no hay desarrollo. Interesante. Y dentro de todo esto que acabo, que acabo, de mencionarles, la clave, la clave, porque algo que tú has indicado, este, Manuel, que me parece interesante, es que, eh, los enfoques varían, ¿no? los enfoques varían de generación en generación, o dependiendo de las evidencias, ¿no? Porque los enfoques son los lentes con el cual miramos la realidad, ¿sí? Entonces, nuestros lentes pueden ser distintos, ¿no? Porque con tus lentes tú puedes mirar la realidad de una manera, o puedo mirar yo de otra manera. Entonces, son enfoques, son perspectivas que tenemos, y eso es clave, digamos, para construir y seguir, digamos, enriqueciendo el conocimiento. Entonces, estamos viviendo en esta sociedad, en esta nueva sociedad del conocimiento, donde la cultura de la nube, prácticamente, es algo común, y nosotros tenemos que ir a suerte, consumiéndolo desde la especialidad de la Eva. Pero, ¿qué más quiero comentar aquí, en esta sociedad del conocimiento? Esta sociedad del conocimiento, también ha generado al famoso hombre, este, con prótesis, el homoprotéticos, ¿sí? El homoprotéticos dependiente, ¿sí? Ese hombre que depende del celular, ¿sí? Tú no puedes estar sin tu celular, a todos lados llevas el celular, estás debajo de tu alma, del celular, no sé por qué, ¿qué guardas, pues? ¿Qué guardas en tu celular? ¿Por qué lo tienes a tu lado? Se ha vuelto una extensión de tu mano, por eso parece una prótesis, entonces, eso se llama homoprotéticos, ¿sí? Así, muchas personas están con la, con la computadora, no sé, ¿verdad? Con su tablet, se ha vuelto una extensión a su cuerpo, la tablet, la computadora, computadora, entonces, existe ese homoprotéticos, dependiente, ¿dependiente de qué? De la tecnología, ¿sí? Entonces, eso es, lo que, digamos, estamos viviendo en esta, en esta nueva sociedad, y ahora, estamos vivenciando todavía, digamos, esta etapa del COVID, no hemos todavía pasado la etapa del COVID, estamos vivenciando la etapa, digamos, del COVID, porque se viene, digamos, un después del COVID, ¿no? Se viene un después del COVID, y ahí, de repente, vamos a tener que remirar muchas cosas, vamos a tener que recambiar muchas cosas, no me atrevo, en realidad, a decirlo, pero, creo que la educación en el país, tiene que modificarse, radicalmente, la educación presencial, no es la única forma, de llegar al estudiante, nos estamos dando cuenta, que existe una educación a distancia, yo creo que se debería compartir, digamos, este tipo de educación, tanto en inicial, primaria, y secundaria, y en las distintas modalidades, la EVA, la EV, y la EBR, entonces, deberíamos trabajar, digamos, con estas modalidades, ya sería atrevido, digamos, porque, ya, la sociedad, después del COVID, nos invita a aprovechar este tipo, digamos, de espacios sincrónicos, asincrónicos, para el desarrollo de los aprendizajes, no vamos a retornar a una educación presencial tradicional, y eso tenemos que ir, digamos, ya nosotros, este, siendo conscientes, de que ello, poco a poco, se va a ir perdiendo, y tenemos que ir asumiendo una educación, cada vez más, a distancia, o de repente podemos compartir un mixto, ¿no?, una educación presencial y una educación a distancia, que podría ser una nueva alternativa para la educación en el país, ya, porque muchas, muchos países, digamos, ya han encaminado su labor hacia, hacia ese proceso. Muy bien, entonces, ahí, digamos, estamos respondiendo que la necesidad, la circunstancia, hace que tomemos este tipo de decisiones, ¿no? Muy bien, me gustaría en este momento, recoger vuestras opiniones, ¿qué les parece, digamos, este contexto, en el cual estamos viviendo, de la sociedad del conocimiento, si algunos de ustedes, tienen alguna opinión, ¿sí?, me gustaría escucharlos, los que no han participado todavía, me gustaría saber, qué opinan, acerca de lo que hagamos, lo que acabamos de, de comentar, quien desee participar, está, pues, con el uso del micro, a ver, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, buenas tardes con todos los presentes, mi nombre es Belver Correa Monca, y estoy muy gustoso de, estar en esta especialización, igual manera, buenas tardes, profesor Ervin, con respecto al conocimiento, bueno, yo le escribí, ¿no?, en el chat, y, pero bueno, voy a, a hablarlo, lo que he escrito, para mí, o sea, desde mi punto de vista, ¿no?, es que yo al conocimiento lo veo, como, como le dije, ¿no?, que el conocimiento es uno solo, ¿ya?, y lo que hacemos ahora, es que, tenemos que, solamente actualizar, a cómo va, a cómo va evolucionando, en este caso, la tecnología, o todo lo que, nosotros ahorita, estamos viviendo, ¿no?, las enfermedades, como, obviamente, como me antecedieron, un, un, un colega, indicando de que, hay libros, hay autores, que, justamente, hablan, de todo lo que nosotros, ahora, de diferente manera, lo ponemos en práctica, entonces, lo que nosotros, hacemos ahora, es, actualizar, o ir al ritmo, de cómo va evolucionando, los tiempos, entonces, justamente, en, en el lugar, donde yo laboro, discrepo, discrepo, con algunas opiniones, de algunos colegas, claro, no, con el fin de, de repente, este, abatirlos, salir con mi capricho, ¿no?, sino, si no es que yo pongo mi punto de vista, hasta donde yo, hasta donde puedo entender, ¿no?, de, por ejemplo, ¿no?, poniendo solo un ejemplo, con respecto al documento de, el, currículo nacional, es un documento que, año tras año, desde mi punto de vista, es que, solo le han estado cambiando, como hay un dicho, triolio, ¿no?, yo, ahí, me manifestaba, participaba, y decía, de que, claro, es la misma escuela, pero con diferente polier, el objetivo es el mismo, ahora le decimos, una situación significativa, pero antes yo me pregunto, ¿no?, qué cosa era, es que, acá, no era lo mismo, el objetivo era que las personas, formemos para que se puedan desarrollar, como tal, en la sociedad, entonces, eh, tomando como referencia, lo que tengo que decirle, es que los conocimientos, eh, son, ¿no?, eh, uno solo, han empezado, desde una matriz, y lo que ocurre ahora, es que solamente, actualizamos, nos actualizamos, como le dije, ¿no?, de acuerdo a como, evolucionan los tiempos, eso por el momento, profesor Eribe, gracias. Excelente, Belver, me parece bien tu, tu posición, excelente, ¿alguien más que desee participar? A profesor Eribe, buenas tardes, le habla el profesor, Juan Esteban. ¿Cómo estás, Juan? Eh, profesor Eribe, que quería comentarles, prácticamente, yo tengo también otra postura, de, de idea, en que, nosotros como seres humanos, pues, este, somos un mundo, cada uno de nosotros, los seres humanos, somos un mundo, enmarcados, en un marco, de contexto social, lógicamente, que si nosotros, estamos en Lima, pensamos de una manera, si estamos en la selva, pensamos de otra manera, si estamos en la sierra, pensamos de otra manera, porque nuestro entorno, nos, este, nos acondiciona, a ser como es, en base al conocimiento, a profesor Eribe, quiero manifestarle, que nosotros, eh, nosotros somos como una, como una memoria USB, o como un disco duro, que almacenamos toda la información, que acarriamos a nuestro, a nuestro ordenador, digamos, ¿no? A nuestro cerebro. Eh, en base a eso, nosotros actuamos, pensamos, reflexionamos, hacemos, todo un, una historia. Entender cómo. Pero, pero ahora, ahora nosotros tenemos que ver, la postura, que el hombre, el hombre, no está hecho, para gobernar, ¿no es cierto? Porque, los hombres, contenido intelectual, relativo a un campo determinado. A ver, perdón, este, disculpen, Renzo, me parece que tu micro está abierto, por favor, Renzo. ¿Lo puedes, este, cerrar tu micro, por favor? Me ayudan, por favor, los administradores, de cerrar el micro de Renzo. ¿Sí? A ver, continuamos, por favor, Juan. Sí, profesor Evi. Entonces, como vengo diciendo, nosotros en estos tiempos, pues nosotros los seres humanos, que somos de transición, ¿no es cierto? A veces nos ponemos en la política y pensamos pues que vamos a gobernar bien, o a veces escribimos un libro, ¿no es cierto? Y pensamos pues que en base a eso, la cultura, la sociedad, o el marco, el marco social va a cambiar, y relativamente, en base al tiempo, debe cambiar algo, ¿no? Pero no es sustancial. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que nosotros los seres humanos, no somos pues algo absoluto, somos algo relativo. Entonces, para que nosotros entendamos que hay una estructura, un marco teórico de cambio sustancial, no queda otra que ser, digamos, mecanizados, programados, así, ¿no? Para que se dé el cambio, porque si nosotros hablamos pedagógicamente, nosotros vamos a hacer un cambio de educación, elicuidad, nada más, ¿no? Relativo en el tiempo, pero si está el hombre en ahí, pues va a entorpecer, ¿no? O sea, con sus dificultades, con sus conocimientos, va a avanzar, pero no va a avanzar al ritmo del tiempo, con respecto al ritmo de la educación. Con eso quiero terminar, profesor Evin. Gracias. Gracias, Juan. Me parece bien, este, todas las, digamos, las posturas, digamos, que ustedes proponen, eso es ser crítico, pues, colegas, ¿sí? En realidad, todos tenemos como, muy bien lo ha manifestado, creo que Belver, todos tenemos distintas matrices, ¿no? Y también tú, Juan, acabas de indicar que el entorno determina, digamos, el conocimiento que tú también tienes, ¿no? Depende mucho del entorno, lo que Howard Gardner le llamaba la ecología cognitiva, ¿no? La ecología cognitiva, depende cuál ha sido tu ecología, ¿no? Y eso ha influenciado mucho, digamos, en tu modo de vida, en tus conocimientos, y en todo lo que nosotros desarrollamos, ¿no? En todo lo que nosotros sabemos. Fíjate, mira, Belver, a partir, digamos, de tu comentario, Belver, con el diseño curricular nacional, teníamos 256 competencias, 256 competencias, que teníamos que desarrollar, y realmente era, pues, demasiado, 256 competencias, y luego con este nuevo currículo se nos propone trabajar 31 competencias, es decir, ha habido, hay un cambio totalmente abrupto, entonces, se han priorizado las competencias mínimas que todo estudiante debe desarrollar en la educación básica, incluye la EVE, incluye la EVA, incluye la educación básica especial, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio, el enfoque continúa, este, Belver, estamos, digamos, desde un enfoque de competencias en el currículo desde hace muchos años, pero ha habido ahí, digamos, algunos cambios, estamos centrando cada vez más en aquellas competencias que debemos de ir, digamos, apuntalando para trabajar con nuestros estudiantes, y creo que otro cambio también que hubo ahí Belver es el que, digamos, trabajemos por niveles, digamos, de aprendizaje, ¿no? Por eso estamos trabajando en función a un estándar, que ahora los maestros en realidad estamos en un proceso de aprendizaje, no lo terminamos de comprender del todo, ¿no? Cómo trabajar, digamos, de manera progresiva, cómo usar una rúbrica, digamos, para saber si mi niño o mi joven estudiante realmente está desarrollando los aprendizajes. Es todo un reto, ¿no? Que todos los maestros tenemos, y no hemos sido formados, pues, en la universidad, en el pedagógico, ¿no? Desde esta mirada. Entonces, como tú muy bien lo has dicho Belver, implica actualizarnos, ¿sí? Hay una matriz que vas a tener que deconstruir de repente, ¿no? Vas a tener que reaprender, vas a tener que actualizar, y eso lo va a determinar los enfoques que asumamos, digamos, como sociedad, como país, ¿sí? Y eso va a ser muy importante. Me parece interesante los comentarios que plantean Libia, Fidel, Victoria, ¿no es cierto? Digamos, todos los comentarios son válidos, pero, a ver, alguien quería hacer un comentario adicional, a ver, ¿quién, por favor? Sí, profesor Eri, soy Belver otra vez. Hola, Belver. Continuamos. Sí, con respecto a los documentos que se emiten, ¿no? Desde el ministerio, de repente estoy equivocado, ¿no? Pero, lo que, el perfil que se quiere conseguir del estudiante que termine la secundaria, vuelvo a repetir, de repente estoy equivocado, es que hasta donde he podido enterarme es uno solo con respecto a los años que digo, ¿no? Que han ido cambiando, entre comillas, o modificando algunas partes, pero con un único perfil cuando egrese el estudiante en secundaria. Gracias. Está bien, Belver. Me parece bien lo que, digamos, tú complementas lo que acabas de decir. creo que el propósito lo tenemos claro todos y eso está establecido en el Proyecto Educativo Nacional inicialmente al 2021, ¿no? Es decir, el propósito no se puede perder sino los cambios se han ido dando ya en el cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr ese propósito? Ajá. A ver, me parece que ahí hay alguien que prendió su audio. Si quiere participar con toda confianza me indica, por favor, ¿ok? Entonces, para ir cerrando, digamos, ya la idea de estas sociedades, ¿no? Estamos transitando a una nueva sociedad que se llama la sociedad después del COVID. Después del COVID. No sabemos lo que en términos educativos se vienen, cuáles van a ser las últimas decisiones en materia de educación. En materia de formación ya ha habido una decisión clave de generar, digamos, un viceministerio de educación superior en el Ministerio de Educación. Se ha modificado, digamos, el ROF ya en el Ministerio de Educación. Por lo tanto, la formación es vital porque no hay un, digamos, la formación docente no empata a la, digamos, a la actual formación continua, ¿no? De nuestros docentes, ¿no? La formación está muy distante muchas veces. No estamos formando en las universidades, digamos, en los institutos desde esa mirada de un enfoque por competencias. Entonces, hay una distancia entre la formación y la práctica, pues, del docente y eso realmente se tiene que trabajar. Hay un tema de formación docente en el país que necesitamos mirar, ¿no es cierto?, con lupa, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta especialización tiene que ver con la formación, ¿no? Pero esta formación es por un interés personal. Ustedes se quieren formar, quieren aprender y han, digamos, tomado la decisión de ser parte de este equipo. Muy bien, vamos continuando con el trabajo, ¿ok?, con esta sesión. Entonces, fíjense que dentro de esta sociedad existen dos tipos de sociedades en las cuales nos vamos a mover, ¿ok? Hay una sociedad de la renovación y hay una sociedad de la innovación. Fíjense, y aquí me gustaría, digamos, que también ustedes tengan una opinión crítica, porque eso es fundamental. una sociedad de la renovación, Belver, mira, escucha Belver esta parte, una sociedad de la renovación, mira el pasado para actuar en el presente. Una sociedad de la renovación, mira el pasado, mira la historia para actuar en el presente y de repente para actuar en el futuro. Esa es una sociedad de la renovación, entonces renovamos nuestras prácticas, pero renovamos ¿qué? ¿qué renovamos? Aquello, aquello con lo cual hemos convivido durante mucho tiempo. Entonces, somos renovadores, ¿sí? En esa sociedad estamos aquí en el país, somos parte de esa sociedad de la renovación. Entonces, ¿qué hacemos los maestros? Por ejemplo, si lo miramos desde esa perspectiva pedagógica, cuando yo me inicié como docente, recordé a uno de mis maestros de la escuela y quise emular a ese maestro porque me encantaban sus estrategias de ese maestro. Entonces, ¿qué hice? Recordar esas estrategias y esas estrategias que mi maestro, digamos, aplicaba, yo lo aplico ahora con mis estudiantes. Entonces, no es algo que yo lo he creado, es algo que seguramente mi maestro de la escuela lo creó o también lo rescató de años anteriores de otros maestros, ¿no? Hay prácticas que se van renovando y entonces, dentro de la lógica de lo que tú decías, Belver, se tendrían que actualizar, ¿sí? Entonces, actualizar está asociado pues justamente a esa renovación. Se renueva siempre el pasado, pero desde una sociedad de la innovación, desde una sociedad de la innovación, no miramos el pasado, desde una sociedad de la innovación, miramos el futuro. Fíjense aquí el contraste, desde una sociedad de la renovación, miramos el pasado para actuar en el presente y para proyectarnos en el futuro, pero desde una sociedad de la innovación, no miramos el pasado, miramos el futuro y que encontramos incertidumbre. Encontramos incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Por eso nace, digamos, este término de innovación, ¿sí? Entonces, ahí generamos el cambio, pues, ¿no? Por eso es importante que dentro de la sociedad de la innovación nace la creatividad, ¿no? Nace el cambio. Entonces, ¿dónde tú quieres moverte? ¿Quieres estar en una sociedad de la renovación, en una sociedad de la innovación o en ambas? Porque es importante renovarnos, pero por otro lado también es importante innovar, ¿sí? Por ejemplo, hay prácticas ancestrales, culturales, ¿no? De nuestros pueblos originarios, ¿no? Que están, digamos, entre comillas, este, orientados al machismo, ¿no? Donde de repente el hombre, el varón, el varón es el que ejerce, digamos, cierto dominio en la comunidad a diferencia de la mujer. El varón es el que sale de la comunidad y no la mujer, la mujer es la que se queda en la comunidad. La mujer está, digamos, este, en estas comunidades originarias, este, relegada, digamos, a las actividades domésticas, ¿no es cierto? Mientras que el varón, ¿no? Él desarrolla otro tipo de actividades no domésticas. Entonces, ese tipo, digamos, de pensamiento cultural, ¿no? Porque detrás de ello está, digamos, una mirada, hay un pensamiento. ¿Se puede modificar? Claro que sí. ¿Puede cambiar? Por supuesto que sí. Entonces, ¿hay la necesidad de renovar? Por supuesto que sí. Y muchas, digamos, comunidades hoy en día se están renovando, renuevan sus prácticas ancestrales, ¿sí? Están renovando sus prácticas ancestrales. Pero, por otro lado, desde una sociedad de la innovación, cuando miramos al futuro, planteamos hipótesis, planteamos posibilidades. ¿Cómo mis estudiantes pueden aprender de manera más rápida? Si te haces esa pregunta, ¿cómo podrían aprender de manera más rápida? Entonces, tenemos que ir generando y crear esa posibilidad de que los estudiantes aprendan de manera más rápida y de repente me voy a encontrar con una incertidumbre. No sé realmente la respuesta, pero de repente hay una solución. Entonces, es importante hoy en día movernos en estos dos tipos de sociedades, ¿no? Que se viven hoy en día. La innovación evidentemente genera cambios, pero no todo se puede innovar, ¿sí? Creo que ahí también ya nos ha, este, Manuel, Manuel nos ha alertado, no todo, no todo se renueva. Claro, este... Hay situaciones que, digamos, se mantienen, se mantienen y están, digamos, latentes en el tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, eso que está latente en el tiempo de repente es nuestra hechura, ¿no? ¿No? Es parte, digamos, de nuestros principios, es parte de nuestros valores y a partir de ello generamos el ímpetu, la motivación, las ganas, las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta dentro de estas dos perspectivas de esta sociedad de la renovación e innovación. ¿Alguien quería participar? Reino Cortés. Profesor, este... Como analógicamente podríamos decir, ¿no? Que la sociedad de la renovación ve el pasado para trabajar en su misión en la actualidad y tener una perspectiva en una visión en su... ¿Qué es lo que visiona al futuro, ¿no? Sería así, ¿no? Lo veo. Y en la sociedad de innovación analógicamente como decir utilizamos recursos neumotécnicos para que los alumnos este... Se... Se desplayen, ¿no? Innovamos cosas nuevas. Por ejemplo, si nosotros queremos que el alumno aprenda a utilizar... Los docentes podemos hacer recursos neumotécnicos para que ellos capten, aprendan y todo. Lo que no utilizamos la mayoría. Muchos, bueno, en la universidad, ¿no? Aplicábamos recursos neumotécnicos para poder acordarnos de ciertos trabajos que eran muy tediosos o muy grandes o, por ejemplo, aprenderte límites integrales o cálculos diferenciales. Bueno, hubo otras ramas también que también he llevado, ¿no? En servicio de... de inteligencia, esto, en logística que veíamos. Usábamos recursos neumotécnicos para acordarnos de los eventos, los hechos, las latitudes, todo, y las posiciones donde íbamos a ubicar ciertos... 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 este... trabajos que se tenían que hacer. Entonces, yo lo estoy viendo acá como la sociedad de innovación que vemos que ven a un... a una misión, ven el pasado para una misión y una visión al futuro, ¿no? Y en la sociedad de la innovación es la... el comprom... en la adaptación y la generación de algo nuevo para poder avanzar. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Manuel. Pero, digamos, aquí, para ir, digamos, con... para ir cerrando esta parte, cuando nosotros apostamos por desenvolvernos en una sociedad de la innovación, siempre vamos a encontrar incertidumbre. ¿Sí? Claro. Siempre vamos a encontrar incertidumbre, porque no sabemos, digamos, no tenemos certeza, eso es incertidumbre, no tener certeza de lo que viene, no sabemos lo que realmente va a suceder y dentro de ello nace, pues, la creatividad, nace la imaginación. Bueno, a ver, continuando, digamos, me parece interesante los comentarios que también... Por eso es importante la crítica y me agrada mucho que muchos de ustedes desde el, digamos, desde el chat y algunos utilizando el micro, cuestionen y planteen sus posturas, porque una puede tener una postura, ¿ok? Pero no significa que esa postura es con la cual vas a vivir toda la vida, es una posición que tienes en este momento y eso, como muchos ya lo han dicho, digamos, en el chat, puede cambiar dependiendo de las circunstancias, dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo de muchas cosas, pero la crítica es fundamental. No hay utopía sin disconformidad, el hombre es disconforme, pues, el profesor es disconforme, personalmente yo soy disconforme como profesor, siempre estoy pensando ¿cómo puedo enseñar cada vez mejor? ¿Cómo puedo enseñar? ¿Qué estrategia me puede funcionar cada vez mejor? Eso es parte de la disconformidad, cuando hay crítica hay disconformidad, entonces cuando uno es crítico aprende, porque no todos pensamos de la misma manera y eso es bueno, porque cuando todos pensamos de distinta manera, entonces todos nos nutrimos, pues, nos nutrimos y así alimentamos posibilidades, alimentamos propuestas, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, lo valioso de un aprendizaje crítico, por eso aquí decimos no hay utopía sin disconformidad con el presente, sin un agudo análisis de la situación que se vive, es decir, es importante la crítica en toda práctica, en toda práctica, sea personal, sea profesional, y está bien Arlita, me parece bien si te sientes dentro de los dos sociedades, de la sociedad de la renovación y de la sociedad, digamos, de la innovación, está bien, está bien, personalmente, personalmente, a mí me gustan ambas sociedades, hay cosas que se tienen que renovar, ¿no es cierto? Hay cosas y hay otras que en realidad se tienen que innovar, por supuesto que puedes asumir ambas, ¿sí? Y fíjense, no solamente la crítica, por otro lado, la imaginación, la crítica te lleva a la imaginación, si tú eres crítico, imaginas, por lo tanto, el pensamiento crítico alimenta al pensamiento creativo, fíjense, ¿qué es la imaginación? Es el futuro, está en el presente, es lo que imaginas, ¿no? El futuro está en el presente como el polvo en suspensión en el aire de una habitación, es decir, una rendija de luz revela aquello que aunque lo respiremos, aunque esté en el ambiente, no lo vemos, esa iluminación certera es la imaginación, entonces, pero queremos que se revele esa imaginación, cuando se revela esa imaginación, estamos hablando de la creación, de la creatividad, hay que hacer ver esa imaginación, eso que tú estás imaginando en tu práctica pedagógica, porque estoy seguro que cuando decidiste desarrollar esta especialización, no pensaste solo en el cartón, en el diploma, o en el certificado, o en ese título, o dijiste, quisiera tener un nuevo certificado para otro concurso, no creo que estés, digamos, estudiando por el certificado, por el papelito, yo creo que tú estás estudiando porque quieres aprender, porque quieres actualizarte, y has buscado, digamos, una especialización que te ayude a tener una mirada totalmente distinta, diferente, ¿no? que te ayude, digamos, a ser crítico, que te ayude a ser imaginativo, que te ayude a ser creativo, entonces, eso es clave, digamos, dentro de nuestro proceso de aprendizaje, y eso es algo que yo apelo durante el proceso de la especialización, y vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, una de nuestras prácticas, nuestras prácticas, en este proceso de interacción sincrónica, va a ser la crítica, yo les voy a pedir a ustedes, seamos críticos, seamos imaginativos, y seamos creativos, ¿dónde voy a ver eso? Porque uno tiene que recurrir a las evidencias, pues, alguno puede hablar, bonito es hablar, ¿sí? Bonito es decir las cosas, de repente hasta te expresas bien, pero hay que ir a las evidencias, cuando yo les digo, van a elaborar su portada de presentación, entonces, ahí me doy cuenta, en la portada de presentación, que no hay imaginación, pues, que no hay creatividad, entonces, ¿qué sucede? Entonces, una cosa es el discurso, y otra cosa es la práctica, me dejo entender, tenemos que ser creativos, imaginativos, en todo sentido, para eso están las evidencias, y yo voy a tener todas las evidencias, ¿dónde? En el Padlet, ¿ya? Es decir, si yo te hago seguimiento, a cualquiera de ustedes, durante este proceso de la especialización, yo voy a tener las evidencias, porque van a estar en el Padre, quisiera que tu discurso sea coherente con tu práctica, cuando desarrollas las tareas, cuando desarrollas las actividades, cuando participas, las evidencias son fundamentales, ¿está bien? Hoy en día, todo es en función de evidencias, ¿sí? Porque estamos viviendo en una sociedad donde a partir de las evidencias podemos ir generando cambios, entonces, era, digamos, este, el tema de apertura, ¿no? Que hemos traído el día de hoy, que tiene que ver con la participación, con la interacción, tiene que estar asociada a la crítica, imaginación y creación. Me parece que alguien desea participar, por ahí, si alguien no participó, este es el momento, si quieres hablar, dilo, sin vergüenza, no tengas vergüenza, dilo, nada más, ¿así? ¿Alguien desea participar en este momento? A ver, ¿alguna dama, alguna mujer? Porque estoy viendo que nuestras chicas de la especialización están un poco tímidas, solamente Jenny, Jenny ha sido la persona que habló a nombre de todas las damas, pero alguien, ¿alguien desea de repente tener una participación? ¿Quién se anima? ¿Arlita? ¿Diana? ¿Suelen? ¿Qué dicen? Bueno, estamos todavía tímidos, vamos a ir conociéndonos poco a poco, ¿ok? A ver, entonces, colegas, tenemos que aprender a enseñar en una nueva sociedad, en esta nueva sociedad del conocimiento, y ahorita se viene la sociedad después del COVID, porque estamos vivenciando el COVID en este momento, y vamos a vivenciar hasta la quinta ola, ¿no? Ha llegado la segunda ola, ¿no? Es del COVID, pero todavía vienen otras olas, ¿sí? Y eso lo sabemos por historia, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a enseñar a una nueva sociedad. Ese, digamos, es uno de los retos que tenemos todos los docentes, y en este nuevo, digamos, en esta nueva sociedad, el mayor reto, como tú dices, Alexander, es, digamos, trabajar a partir de estas plataformas, ¿no? Sí, eso es fundamental. A ver, alguien tiene prendido ahí su cámara, EVA 159. No sé si puedes apagar, perdón, tu audio, EVA 159. Me parece que es la administración, por favor, apaguen su audio, ¿ok? ¿Ok? A ver, me parece que alguien desea participar. Sí, Fidel. Justamente estoy reflexionando de todo lo que está comentando y lo que está explicando. Yo creo que me quedo con una frase muy importante, ¿no? Que he aprendido en estos dos días de capacitación que estuvo la anterior y esta. Es la multiplicación de habilidad y lo he puesto en el chat, ¿no? Porque yo he aprendido aquí esta parte porque hay una cosa ahí que me interesa, ¿no? Dice el escalar los aprendizajes y para escalar los aprendizajes requiere mucho de la actitud de nosotros, ¿no? Claro, nosotros tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? En un mundo virtual y en este tipo de sociedad en la que estamos viviendo que es muy diferente a las anteriores, entonces creo que es el momento de multiplicar más habilidades y eso va en base al aprendizaje que nosotros realicemos, ya sea capacitado, no solamente por un cartón como lo dijo usted, sino también para de una otra manera enfrentarnos a este mundo competitivo, ¿no? Esto nos va a conllevar de una otra manera adquirir nueva forma de aprender. A veces siempre nos encasillamos en un estilo de aprendizaje, una forma de aprender que muchas veces no nos lleva más allá, ¿no? Ahora hay que tener una mirada más penetrante, más perseverante, más intuitiva, de tal manera que podamos competir ante una nueva sociedad. Quizás ahora tenemos que aprender muchas herramientas digitales que a veces no lo teníamos al alcance, por ejemplo, una de ellas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo virtual, en un mundo digital, ¿no? Entonces, esto nos tendría que seguir escalando cada día más, porque si no escalamos, entonces nos vamos a detener y no vamos a aprender, o no vamos a poder superar. Creo que es un nuevo desaporte. Gracias, Fidel. Tú, en realidad, me haces recordar bastante el tema del aprendizaje exponencial. Tenemos que aprender rápido, hoy en día, es necesario, y si no estás aprendiendo rápido, tiene que ver mucho con la nutrición, ¿ah? Y eso es para todos, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que alimentarnos con la calidad de los alimentos, ¿sí? No podemos comer cualquier cosa, ¿sí? Si es que queremos estar despiertos, no podemos comer cualquier cosa, no podemos estar comiendo comida chatarra, por lo tanto, nuestro aprendizaje tiene que ser exponencial hoy en día. A ver, muy bien, entonces, aprender en esta nueva sociedad va a ser fundamental, es todo un reto, y dentro de esta nueva sociedad, que es voluble, ¿no es cierto?, esta sociedad que es líquida, la facilitación, el ser facilitador, el educador, o el ser, digamos, docente de la EVA, es todo un reto, ¿no? Y entonces, ¿cómo promover la participación en este nuevo escenario? Va a ser, digamos, algo que nosotros tenemos que ir, digamos, aprendiendo, aprendiendo de manera conjunta, ¿ya?, entre cada uno de nosotros. Entonces, a ver, acá tengo una casuística, a ver, quiero que ustedes respondan, voy a leer, voy a leer, o voy a invitar a alguien que lea, a ver, voy a invitar a alguien que lea, a ver, ¿me puedes ayudar Angie? ¿Estás ahí Angie Aljasi? Angie, ¿estás ahí? Sí. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes, docente. Hola Angie, ¿puedes leer, por favor, el caso? Sí, dice, la educación básica alternativa debe ser asumida de sí un nuevo paradigma en esta sociedad del conocimiento, un paradigma creativo, innovador y de revolución permanente que se denomina. Para ti, ¿cuál sería la respuesta Angie? A ver, así, danos, digamos, tu hipótesis, ¿cuál podría ser? No hay problema Angie, si nos equivocamos, no te preocupes, nos está diciendo de que el paradigma tiene que ser creativo, innovador y de revolución permanente. ¿Adaptación al cambio? ¿Perdón? ¿Adaptación al cambio? Ya, igual que Mirta, Mirta también plantea que es la C, para Ana es la A, Diana nos plantea la generación del cambio, gracias Angie. Muy bien, para Arlita, Timán, también es la A, pero ya les quiero comentar lo siguiente, a ver, a cada uno de ustedes. Existen tres modelos de cambio y por eso yo les invito a leer, a chequear nuevamente el video, ¿no? Uno es el modelo de la resistencia porque hay algunos que digamos nos resistimos a cambiar, ¿no? Y hay uno de la adaptación, que la adaptación es importante, pero nosotros nos adaptamos a algo que otros crearon. ¿Qué te parece si mejor tú creas el cambio y no te adaptas a lo que otros creó, sino tú creas el cambio para que los demás se adapten a lo que tú creaste? A eso se llama la generación del cambio. La generación del cambio es la creación del cambio, ¿sí? La creación del cambio. Entonces, una persona que tiene, digamos, ese paradigma creativo, innovador, de revolución permanente, siempre está generando el cambio, ¿ok? Eso es fundamental, digamos, para nuestros procesos de aprendizaje. Aquí mi respuesta sería la generación del cambio como algo fundamental, ¿ok? ¿Quién es el educador de adultos? Fíjense, los educadores de adultos, hoy en día, los educadores de adultos, y me parece bien que todos han estado, Belver, no es estabilización del cambio, no es una cosa que, digamos, está ahí quieta, ¿no? Está en movimiento, Belver. Pero, a ver, pasando al tema de los educadores, en este contexto, digamos, de esta sociedad de la renovación y de esta sociedad de la innovación y de esta sociedad del conocimiento, ¿no es cierto? Los educadores de adultos se encuentran inmersos en sus respectivos contextos socioculturales y sistemas de enseñanza. Quiere decir que nuestros jóvenes y nuestros adultos tienen experiencias propias, particulares, y la educación tiene que adaptarse a esas particularidades, ¿sí? Por lo tanto, en EVA, hablar de diversificación curricular es como una norma. En EVA, hablar de contextualización es como una norma. Es decir, nosotros no podemos trabajar en la EVA si no contextualizamos y si no diversificamos. Eso es parte de nuestra práctica. Yo no puedo reproducir lo que dice el currículo nacional. Yo tengo que diversificar. Yo tengo que contextualizar lo que el currículo indica. Eso es fundamental. ¿Ok? ¿Qué más? La falta de profesionalización hoy en día en nuestro país es limitante, ¿no? Hay muy pocos docentes de la educación básica alternativa que tengan, que tienen, digamos, la profesión o la especialidad. Un docente de la EVA es docente de primaria, un docente de la EVA es profesor de secundaria, ¿sí? O un docente de la EVA muchas veces es docente de técnico productiva. Pero la especialización es algo nuevo. Hoy en día en realidad se requiere docentes especialistas, ¿no es cierto? En jóvenes y adultos en esta nueva modalidad. Ha habido una falta de profesionalización durante muchos años. Entonces, ha habido también pocas posibilidades de capacitación, ¿no? De estos educadores. Por lo tanto, trabajar con adultos implica el desarrollo de un sinnúmero de estrategias y algunas de ellas vamos a ir trabajando durante, digamos, el desarrollo de esta especialización con ustedes. ¿Ok? Hay una obra que vamos a leer más adelante que se llama El buen educador de adultos y algunos de ustedes lo van a leer por artículos porque desde la siguiente clase vamos a ir, digamos, exponiendo. Quiero escucharlos también a ustedes, ¿sí? El buen educador y en esta obra, por ejemplo, nos dicen que un buen profesor está aprendiendo constantemente. O sea, no puede ser que tú como profesor de, digamos, de la especialización de la EVA no estés aprendiendo. Por eso que en tu portala te decía ¿cuál es el último libro que leíste? Y es muy probable que has puesto un libro que has leído hace dos años. No me estás diciendo la verdad, ¿sí? Porque podríamos conversar sobre el libro que has leído, ¿ok? Un buen profesor está aprendiendo constantemente. Entonces, no reduzcan, digamos, su aprendizaje a esta clase sincrónica. Tenemos que seguir leyendo, investigando, indagando, explorando, que es lo fundamental, ¿ok? El aprendizaje es consistente más que nada en formular preguntas apropiadas. si yo quiero trabajar con mis niños, con mis adolescentes, con mis jóvenes o con los adultos, hay que preguntar, ¿sí? Hay que preguntar porque es a partir, digamos, de las preguntas, de la problematización que se genera la crítica, que se genera la imaginación, que se genera la creatividad. Las preguntas son importantes. En todas las clases, digamos, de tipo sincrónica, como la que estamos desarrollando nosotros, es importante la pregunta. Tenemos que ir preguntando, ¿sí? Porque al preguntar nos aclaramos y al preguntar precisamos y al preguntar complementamos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? El contexto, y creo que lo han dicho la mayoría, ¿no es cierto? El contexto determina la práctica de la educación de adultos. Yo no puedo trabajar con adultos o con jóvenes y adultos de la EVA, algo que yo he previsto que he planificado, si es que no tomo en cuenta el contexto donde se desenvuelve ese adulto. Hay adultos que están trabajando, hay jóvenes que trabajan, hay jóvenes papás, hay jóvenes mamás embarazadas, ¿sí? Y hay jóvenes que son carpinteros, que son fierreros, hay otros que son, digamos, trabajadores de hogar, ¿no? Es decir, tenemos una variedad, una multiplicidad, digamos, de usuarios de la EVA, entonces la educación tiene que adaptarse a ese contexto de estos estudiantes. No es fácil, es todo un reto. Por eso yo les pregunto, ¿realmente quieren especializarse en la EVA? ¿Están seguros, están seguras que quieren especializarse? Entonces, porque es todo un reto trabajar en la EVA. Muchos, muchos, este, docentes de ante, ante año decíamos, ¿cómo no me gustaría trabajar en la nocturna? Porque en la nocturna no trabajan, vagos son los profesores de la nocturna, ¿sí? ¿Cómo quisiera trabajar en la noche? Y ahí, pues cualquier cosa le explico, ya está solucionado el tema. Y no se trata de eso. Hoy en día, tenemos que tener una responsabilidad ética. Por lo tanto, si me voy a especializar en EVA, estoy pensando en ser uno de los mejores docentes de la educación básica alternativa, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar? El humor es fundamental, la pasión, la curiosidad es un reto. Hay que hacer disfrutar a los estudiantes cuando aprenden, con humor, ¿no? Con pasión. Yo le meto pasión cuando enseño, por ejemplo, me encanta, me encanta hablar, me muevo, me emociono, levanto la voz, en toda mi casa todo el mundo escucha, me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando muy fuerte? Baja el tono de voz. Me emociono, no puedes, cuando comienzo a hablar. Entonces, es importante dar pasión cuando tú comienzas a enseñar, es todo un reto y tenemos que ir aprendiendo progresivamente. La vida es nuestro plan de estudios y el mundo es nuestra aula. En EVA eso es fundamental. Por lo tanto, tú tienes que ser una persona canchera, que conozca la vida y a partir de esa vida tú puedes diversificar el currículo. Es decir, el currículo debe diversificarse al contexto, a la vida de estos jóvenes y de estos adultos. Eso va a ser clave porque vas a tener una respuesta favorable. Por otro lado, el uso de herramientas digitales va a ser fundamental porque si vamos a trabajar en este contexto a distancia, tenemos que trabajar el uso de herramientas digitales. Fíjense cómo yo les presento mis PPTs. ¿Se han dado cuenta que tengo distinto tipo de presentaciones en mis PowerPoint? ¿Por qué lo hago? Porque quiero llamar la atención de ustedes. Incluso juego con los colores. ¿Ustedes creen que eso no me demanda tiempo? Demanda tiempo, por supuesto, demanda planificación, demanda previsión. Me dejo entender, pero si tú lo quieres hacer bien, lo haces, planificas. Entonces, el uso de materiales y herramientas digitales y las presentaciones de impacto van a ser fundamentales para el aprendizaje también de los estudiantes. Es imposible impartir dos veces el mismo curso de formación. Es imposible porque cada curso, digamos, o cada, digamos, actividad tiene, digamos, su propio swing, su propia, digamos, dinámica y eso es fundamental cuando trabajamos, digamos, con los adultos. Otra alerta. Soy el que más aprende en la educación básica alternativa. eso es, digamos, algo que nosotros tenemos que estar conscientes, ¿no? ¿Sí? Tenemos que, digamos, meternos ahí en nuestras emociones que el docente, el docente de la EVA es quien más aprende en la institución educativa de un CEBA, ¿sí? Es el que más aprende por la experiencia que tienen sus jóvenes y los adultos y los adultos mayores. Quien más aprende es el docente. Es increíble. Es decir, quien más se va a nutrir en la EVA es el docente por toda la experiencia, por todo ese backup que tienen, digamos, nuestros estudiantes. Por otro lado, el término profesor en la EVA, pues, en realidad se ha diluido, ¿no? somos nosotros en EVA moderadores porque queremos que los participantes discutan, ¿sí? Queremos, somos educadores, somos facilitadores, generamos condiciones, somos capacitadores, instructores, somos líderes del grupo, un coordinador más, que básicamente el aprendizaje lo tienen que desarrollar ellos con sus discusiones, con sus aportes. Eso es fundamental, digamos, de todos estos procesos. el aprendizaje a lo largo de la vida ya es fundamental en la EVA, ¿no? Porque en realidad nosotros, desde el proyecto educativo al 2036, el enfoque del proyecto educativo al 2036 está centrado en el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, lo fundamental aquí son las transiciones de un nivel a otro. Tenemos que garantizar desde el proyecto educativo nacional al 2036 las transiciones. Por lo tanto, este estudiante que es, digamos, adolescente, que está en la EVA o este joven que está en la EVA tiene que terminar su secundaria, porque eso le va a permitir desarrollar una educación técnica o una educación luego universitaria. Esas transiciones tenemos que ir cerrando y nosotros tenemos el reto como profesores de la EVA de lograr que estos estudiantes realmente puedan desenvolverse como queremos. Entonces, primero aprendo y luego existo. ¿Ok? Estoy hablando pedagógicamente, ¿Ah? No somos, esto no es un curso de filosofía, nada, nada de eso, no es un curso tampoco de desarrollo moral, para nada. Estamos, digamos, desde una perspectiva pedagógica. Aprendo y luego existo. ¿Sí? Porque gracias a mi aprendizaje me puedo desenvolver en la vida. Fíjense que yo, por ejemplo, tomo en las mañanas, les cuento, tomo mi limón, ya está prácticamente se me ha hecho un hábito, ¿Ah? Tomo limón, con agua, sin azúcar, limón con agua, media tacita, todas las mañanas, como les comentaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es un aprendizaje, es un aprendizaje. Tomo porque sé, por información, porque he leído que cuando con mi saliva se junta, pues, ese limón, genera, pues, es esa alcalinidad en mi cuerpo y estoy, digamos, este, digamos, con las defensas suficientes para enfrentar en el día al coronavirus, porque día a día tengo que hacer eso, pues, ¿Sí? Para enfrentarlo. Entonces, aprendo y luego existo, pues. Entonces, tenemos que aprender. Es importante el aprendizaje. Muchas personas siguen tomando gaseosa, siguen comiendo comida chatarra, ¿Sí? Y luego se enferman y enferman a los demás, ¿Sí? Y eso está mal. No somos, digamos, conscientes, digamos, de la situación que estamos viviendo también. Y a veces nos estamos autoengañando y engañamos a los demás. Por eso el aprendizaje es importante. Y eso es todo un reto, pues, del maestro, del profesor. Es decir, más allá de la EVA, más allá de la EVA, tu rol es educador. Tú tienes que educar a tu familia, tienes que educar a tus vecinos, tienes que educar a tu comunidad. Solamente así podemos enfrentar los riesgos, los problemas, podemos dar soluciones. Entonces, eso es clave, digamos, en nuestros procesos de enseñanza. Muy bien. A ver, aquí hay algunas competencias, ¿No? Que, del docente de adultos, del facilitador de adultos, que ustedes lo van a tener, les vamos a enviar esta, digamos, esta información, independientemente del marco del buen desempeño docente, que también nos sirve y que vamos a trabajar más adelante, el marco del buen desempeño docente, también el marco del buen desempeño del directivo, acá hay un modelo de competencias para los docentes, ¿No? ¿Qué nos dice este modelo? Digamos, este es un modelo que se utiliza en Europa, pero evidentemente Europa es una realidad totalmente distinta a la realidad de Latinoamérica y obviamente a la realidad de nuestro país, pero nos sirve como referente, como referente, nada más, como referente, ¿Qué nos dice? Que todo profesional de la EVA o de adultos, primero debe de tener valores y convicciones, clave, esto es clave, valores y convicciones, ¿Cuáles son tus valores, pues? ¿Cuáles son tus convicciones como docente de la EVA? ¿Sí? ¿Qué valores tienes? ¿Qué puedes tú enseñar a otro adulto o a otro joven? Entonces, eso es importante porque los docentes vamos a transmitir valores a nuestros estudiantes, tenemos que tener un automanejo profesional, ¿Qué quiere decir esto? No podemos ser dependientes de un currículo, tenemos que generar nuestro propio currículum a partir de las necesidades y de las demandas de los estudiantes, sin perder de vista el currículo nacional, no estoy diciendo que no utilicemos el currículo nacional, pero tiene que haber un nivel de automanejo profesional para trabajar con jóvenes y con adultos de la EVA, y por otro lado, tenemos que tener conocimientos y aptitudes profesionales, ¿Cuáles son tus conocimientos? Por ejemplo, competencias digitales, ¿Podrías trabajar con el Pathlet con tus estudiantes? Hazlo, ¿Sí? Hazlo, hoy vamos a aprender durante estas clases, vamos a aprender, digamos, algunos aplicativos más, tampoco se trata de aprender todos los aplicativos, ¿No es cierto? Por otro lado, el conocimiento sobre una materia, ¿Cuáles son los conocimientos de la materia que manejas? ¿Sí? Porque vas a tener una variedad de estudiantes en la EVA, hay estudiantes de la cantera de carpintería, ¿Cómo podrías ayudarle a ese estudiante? ¿En qué podrías ayudarle a ese estudiante que, digamos, trabaja como carpintero? Hay otro estudiante que lava platos, ¿Cómo puedes ayudarle a ese estudiante? Hay un estudiante que no terminó su secundaria, es adolescente y está embarazada, pero quiere terminar su EVA, y no hace nada, es dependiente, está con la barriga, ¿Cómo le ayudas a esa jovencita? ¿Cuál sería, digamos, lo que tendrías que ir trabajando tu experiencia, tus valores, tus convicciones vas a transferirle? Entonces, es todo un reto trabajar en la EVA, es todo un reto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir analizando, digamos, la dimensión de cada una de estas competencias que ustedes lo van a ir, digamos, leyendo. Fíjense, ¿Cómo generar, digamos, la participación de los estudiantes jóvenes y adultos? Porque hemos estado trabajando con ustedes la base fundamental para el, digamos, para generar la participación en los jóvenes o en los adultos, porque acá estamos viendo, miren, acá un adulto, no, acá hay un joven, ¿Sí? A ver, voy a, digamos, ahí marcando, es el aprendizaje. Es decir, el centro, lo más importante en todo proceso de participación tiene que estar centrado en el aprendizaje. A mí me interesa, como profesor de esta especialización, que ustedes aprendan por lo menos el día de hoy en esta educación sincrónica, retornen, apaguen la computadora y digan, caramba, he aprendido, algo, la sociedad de la renovación, la sociedad de la innovación, la incertidumbre, este, la procrastinidad, el prosumidor, el homoprotéticus, el homofaber, es decir, que te vayas con un nivel de aprendizaje, eso me interesa, ese es mi propósito como profesor de la especialidad. ¿Cuál es tu propósito como profesor de EVA? También tu propósito tiene que estar orientado al aprendizaje de cualquiera de cualquiera de estos actores. Entonces, los estímulos son fundamentales, hay que estimular a los estudiantes jóvenes y adultos. Por ejemplo, yo les tengo que inyectar el uso de las tecnologías de la información en vuestra práctica. Tienen que aprender el Padlet. Profesor, no lo sé, entra pues al YouTube, vaya indagando cómo se maneja el Padlet. ¿No has indagado? ¿No has explorado? ¿Estás esperando que yo te enseñe? Ingresa al YouTube y di, ¿cómo? ¿Cómo se utiliza el Padlet? Y mira el video, ¿cuánto tiempo? Tres minutos. Profesor, no entiendo, vuelve a mirar por segunda vez. No entiendo, vuelve a mirar por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez. ¿Se entiende? Eso es importante. Yo quiero inyectar en ustedes el uso de las tecnologías. Por eso quiero que vuelvan a observar el video del cambio. Porque veo que algunos no han observado y me han ido comentando sobre el cambio desde vuestra experiencia que me parece valioso, sí, pero me gustaría que vean el video que, digamos, les voy a volver a enviar. ¿Ya? A ustedes les van a enviar la clase de hoy grabada. Una cosa es la clase de hoy grabada, la clase grabada, y otra cosa es algunas otras herramientas que yo les voy a proponer para que ustedes trabajen. Entonces, cuando trabajamos con adultos es importante recoger la opinión de los participantes. Eso es clave. ¿Qué opinas? No estarás de acuerdo con su opinión, pero hay que recoger esas opiniones. Eso es fundamental. Y trabajar a la luz también de, digamos, evidencias, documentos, información. Entonces, por ejemplo, yo voy a con ustedes a compartir un conjunto, una batería de libros con la cual vamos a ir trabajando durante estos días. Yo les voy a enviar al WhatsApp. Tenemos un WhatsApp del grupo, ¿ok? En el WhatsApp se les va a enviar toda la información. Entonces, ¿qué características poseen los jóvenes adultos? Eso todavía no les voy a explicar porque después de esta clase, escúchenme, escúchenme. Después de esta clase, yo les estoy enviando una encuesta, una encuesta. Y una encuesta, digamos, para recoger vuestros saberes previos, ¿ok? Era necesario tener esta primera clase para luego recoger de ustedes sus saberes previos. Entonces, ahí hay varias cosas que con ustedes quiero compartir para desarrollar este curso, ¿ok? Fíjense, para la siguiente clase, además de leer, además de leer, fíjense, además de leer, de visualizar y de oír el video, ustedes van a elaborar un pequeño resumen, fíjense, este es el encargo para la siguiente clase, van a elaborar un pequeño resumen, aquí está, digamos, la pregunta, elaborar un resumen en un organizador visual, ustedes decidan qué organizador visual sobre una lectura que se denomina el riesgo Perú integral y su incidencia en la EPJA, en la EPJA, la página 37 a la página 65, ¿ok? Les vamos a enviar esta lectura, ¿ok? Al WhatsApp les van a enviar esta lectura, entonces, todos, todos, tenemos que leer, ok, tenemos que leer, este, y de la página 37 a la página 65, ¿ok? Entonces, la siguiente clase, yo voy a preguntar sobre la lectura de la página 37 a la 65, vamos a conversar, pero también vamos a conversar un poco más sobre el video del cambio en los tiempos del COVID, les invito, por favor, a escuchar, son aproximadamente 16 o 17 minutos, ¿sí? Y la siguiente clase les estaré dando, digamos, ya las lecturas para las exposiciones que seguramente se desarrollarán desde las subsiguientes clases. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, para mí siempre es un placer trabajar, ¿no? con, con ustedes, nos vemos, pues, la próxima sesión, cuídense bastante y, y no bajen la guardia, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Ok, Manuel, qué gusto conocerte, muy interesante. Nos vemos, Manuelito. Igualmente, Dios los bendiga, cuídense todos y protéganse, por favor, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego, hasta luego, gracias. Juan, nos vemos, Rubén Valverde, nos vemos. Hasta luego, gracias. profesor. Gracias, Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Pidel, cuídate, Vilma también. Gracias, profesor, gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, profesor. profesor. profesor, 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 Gracias por ver el video.